Por instrucciones del presidente municipal de Guatabampo, Juan José Flores, este próximo lunes 15 de noviembre, arrancará el programa de descacharización en las colonias Guadalupe Ríos y Santa Cruz. Así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Rafael Orduño. Gente de servicios públicos, gente de la Secretaría del Ayuntamiento y gente que participa de obras públicas. Van a estar presentes los de salud. Dijo que la jornada de limpieza iniciará a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por lo que invita a los habitantes de dichas colonias a que participen sacando lo que no sirva de los patios de sus casas. Es una jornada de salud, es una jornada de limpieza y toda la comunidad tiene que participar porque cada uno de ellos tendrá que sacar sus cacharros que tiene adentro de sus hogares, los plásticos que andan por ahí volando, los cartones que andan por ahí. Resaltó que con este programa se disminuirán todo tipo de enfermedades. Informó para usted, Salas TV.